¿Pero vean nada más lo que acabamos de encontrar entre las chácharas? Este bonito se da en 1959 en un color rosita, muy coquetón. Bueno, que este es un castón, claro que sí. Y bueno, pues se dice que estos bonitos, bueno, no sé cómo les llamen, si bochos, escarabajos. No sé cómo los conozcan en su país, pero la verdad es que aquí en México se les conoce como bochos, bochitos. Pues la verdad está súper increíble, escala 1.24 si no me equivoco. Y la verdad es que está de lujo. Todos los detalles que tiene en la parte de abajo, vean nada más, podemos apreciar ahí. Aquí lo volteamos para que veamos que es de la línea Hada Toys. Y está muy, muy, los escapes, los escapes, llantita de goma, los rines, los rines. Y bueno, pues este es un color, un color aperladito, muy bonito. Y aquí vemos el rosa, el rosa que cubre todo. Vemos aquí la de Volkswagen, el emblema de la BW, que está muy genial. Y por supuesto, aquí, aquí tenemos un castillito que se ve muy coquete también. Pues de lujo, eh, que me he rayado como cebra. Y vean, aquí a caracoles, vean nada más, creo que hasta una, ¿qué cosa es esto? ¿Una nuez? ¿Una cáscara? Algo así tenía cáscaras, no sé. Bueno, pues lo acabamos de encontrar, les digo. Y bueno, pues está muy, muy chulo. Vean nada más aquí, este, porte equipaje, el que tiene, que tiene aquí en la parte de enfrente. En la parte trasera está el motor. Vean nada más, también tiene ahí detallito coquetón, las lucecitas. Bueno, pues yo creo que una buena limpiadita y quedaría muy, muy bien. Podemos apreciar el interior. Ahí nos lo presentan en un color beige, beige, claro que sí. Y podemos apreciar ahí su palanca de velocidades, su volante, su estéreo, ahí su velocímetro, su espejo retrovisor en la parte de arriba también se puede apreciar. Y por supuesto que este asiento se le hacía para adelante para que pudieran entrar, este, pues los pasajeros atrás o las personas, los acompañantes. Muy bien, eh, parabrisas totalmente a inicios de los sesentas ya, porque fue de 1959, este sedan muy bonito. Y bueno, pues que me ha encantado, ahí estaba bien aventado. Y bueno, pues dije, me lo llevo, me lo llevo. Y pues ahorita se los muestro, porque la verdad a mí me ha parecido una pieza muy increíble, espectacular. Se ve, se ve muy, muy chula, muy guapa. Así es que, pues aquí ya lo vamos a tener para la colección. Obviamente una buena limpiadita, una buena chineadita y se queda con nosotros. ¿Cómo lo ven? ¿Les gustó o no? ¿Qué opinan de este bonito sedan 1959? Mejor conocidos aquí en México como los bochos. ¿Y ustedes cómo lo conocen? Mejor conocidos aquí en México.